Guaguina Guaguina me trajo Oh vanille Guaguina me trajo Oh vanille Me trajo un loro Si allá de oriente Que dice a ti Tu eres la negra rumbera La reina del Guaguancó Con, con, con Allá en la tumba Vamos Con, con, con Allá en la tumba Vamos Guaguina Guaguina me trajo Oh vanille Guaguina me trajo Oh vanille Me trajo un loro Si allá de oriente Que dice a ti Tu eres la negra rumbera La reina del Guaguancó Con, con, con Allá en la tumba Vamos Con, con, con Allá en la tumba Vamos Vamos Con, con, con Allá en la tumba Vamos Bien Con, con, con Allá en la tumba Vamos Con, con, con Allá en la tumba Vamos Y ya Barroso me está escuchando, que son y clave suena mejor Con, 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 allá en la tumba, mago Acabando, 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 acabando Tumba, 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 oh Con, 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 allá en la tumba, mago Todo el mundo está llorando, extraña a Andrea Baró Con, 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 allá en la tumba, mago Afina, rumberito, afina tu bongo Afina, rumberito, afina tu bongo Afina tu bongo Afina tu bongo ¡Gracias! 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 Malanga, 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 malanga El rumbero mejor Con, 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 allá en la tumba, mago Música Música